hola muy buenas a todos aquí estamos y seguimos en infamous second son vamos a continuar donde lo dejamos en el último capítulo como ya decía vamos a ir seguramente aprendiendo cosas nuevas cosas de qué es lo que pasa con éste es con éste es poderes y y nada vamos a continuar eso qué pasa una cafetera un microondas ahora un hospital vale o sea que estamos en la casa está que coño ha pasado no se puede pasar aquí coño y ahora por aquí dios mío como puede alguien hacer esto a cuánta gente ha herido qué mala es la tía y nadie ha podido detenerla hostia o sea la tía debió de estar aquí en el pueblo y debió de estar fijados para ahí la gente está toda llena de pinchos de esos y esas cosas peci de de piedras clavadas en la propia carne debió de estar ahí debió de estar clavándole a tope para sacarles estas despiertas a augustín te hizo eso qué cabrón que iba a chivárselo todo a esa vieja malhumorada además parecía que todos los chicos guays se hacían agujeros en las piernas joder así que todo el mundo somos a comis protegemos lo nuestro nadie te está culpando de lo ocurrido ya y tú tampoco no te avergüences de lo que eres no puedo naciste así lo único que importa es que ahora soy uno de ellos no eres uno de esos malvados bioterroristas que van por ahí matando gente tienes poderes nada más eres un buen chico al que resulta que me sale humo de los dedos el humo de mis dedos es por lo que estamos aquí no sigas por ahí si vas a cortarme el rollo mejor me vuelvo a dormir porque necesito descansar para recuperarme y volver a caminar y ahora que estás despierto puedo descansar no te preocupes estaré bien de verdad ya verás que bien se le mira la cara joder que bien está hecho solucionaré esto a ver como lo solucionamos va descalzo joder pensé que íbamos a perderte ahí por un poco de hormigón hace falta más bueno supongo que la curación rápida debe formar parte de tu nueva cosa hablando de eso y esa locura de las manos ¿ha desaparecido? no lo sé tío prohibido fumar en el hogar comunal ¿recuerdas? sí no quiero entrometerme en su recuperación ¿recuperación? eh Delsin esa gente no está mejorando se mueren tío hostia eso no lo sabes yo no pero los médicos que llegaron aquí cuando estabas fuera ellos sí dijeron que que la única manera de sacar esos fragmentos es con la misma acción que los introdujo ¿qué? ya pero fue a Augustín y su poder de hormigón ya a la mierda tío parece que tendremos que ir a Seattle a buscarla eh un momento ¿qué? ¿te crees que la convencerás con tus encantos para que vuelva aquí? hombre ya sé que te diste un golpe en la cabeza pero la última vez que estuvisteis juntos no es que hicierais buenas migas mira allí yo provoqué esto y voy a solucionarlo joder no Delsin apenas te acabas de recuperar mira ya sé que quieres ayudar pero los médicos ya han dicho que la única forma de sacarlos es con el mismo poder lo entiendo lo que significa que no necesitamos a Augustín solo su poder vale ahora me he perdido nada que se lo puedo tangar soy una maldita esponja absorbe poderes ¿recuerdas? si tengo humo ¿por qué no hormigón? pero ¿y si el humo fue solo de casualidad? ¿eh? piénsalo ¿tendríamos que enfrentarnos a mil tíos del DUP para poder llegar hasta ella? sí seguramente algo así te lo explicaré en el camión ¿qué camión? ¿no tienes un camión? no que va es mi camión eso mismo si no lo tengo te lo jodo a ti bien ya sé cómo hacer esto ¿vale? nos plantamos allí recargamos pilas en el bufé succionalo todo conduit power pasamos por el space needle que siempre he querido verlo y volvemos para salvar vidas ¿y si cuando nos plantemos en la ciudad la ciudad también se planta ¿sabes? ante nosotros ¿qué significa eso? ¿significa? que si Atel tiene medio millón de habitantes no muy entusiasmados con los bioterroristas que ya están ahí ¿crees que te darán la bienvenida? no, pero yo voy a ser distinto ¿vale? no iré a hacer lo que los demás sino a salvar vidas seré como un superhéroe curaré a los enfermos ¿crees que van a ponerte una alfombra roja? despierta que flipado bueno no sea normal no significa que me haga falta una cura ¿vale? Van Gogh no era normal Gandhi no era normal sí, pero la gente no le tenía miedo a Gandhi ¿a que no? a la gente le dan miedo los bioterroristas esas ideas preconcebidas son gilipo... ¿qué pasa? genial no nos dejan salir ahora nos va a tocar andar ¿andar qué? ¿a dónde vas? coño tú quédate ahí si quieres joder ¿has visto eso? oye si te lo estás pensando mejor yo creo que ¿estás de broma? esto es asombroso esto es destrucción esto es autodestrucción defensa la barricada la pusieron para atacarlos porque son bioterroristas pues no los detuvo ni detendrán a este bioterrorista teo esto es como un Las Vegas posta ¿qué es eso? esto debe de ser la nave nodriza ¿y ahora qué tenemos? ¿otro poder? ah vale podemos disparar vamos a ver un R2 para efectuar un disparo de humo si si no es mejor del sinesto no es mejorado intentamos arreglar los problemas que tienes no añadir más ¿qué? ¿crees que Augustine va a quedarse sentada? para poder luchar con la reina del hormigón tengo que mejorar y yo espero evitarlo mira podría haber otro modo de cazar a Augustine ¿y de qué forma? venga dime tengo algunos contactos en Seattle ¿vale? algunos en la policía si nos ayudaran este no es el punto en el que aparece Reggie y lo arregla todo eso no es lo que este no es tu problema es el mío ¿qué? ¿hay alguien ahí? ¿te oyes? perfecto ¿quieres ayudar a alguien? búscate una damisela eso no por favor pues vale vamos los dos venga necesito no eres super poli puedo pillarte cuando quiera vale pero no te muevas de aquí y por Dios no toques nada voy a tocarlo todo y ahora ¿qué hacemos? a ver sin energía busca una fuente de poder o sea esto por ejemplo seguramente que es una fuente de poder vale pulsamos la pantalla táctil del definitivamente podría engancharme a esto bien pero no hay ninguna otra pues es para hacer zoom reúne todos los fragmentos de la explosión en el área antes de irte vale creo que los coches echen de menos un poco de humo ¿puedo hacer algo a los coches? no a esto no y aquí tampoco ¿qué más? a ver eso no le puedo hacer nada eh aquí parece que hay más ¿no? sí por eso lo vemos vale ahí está cargándose abajo muestra cuánto combustible te queda cuánto combustible te queda para tus poderes de humo rellénalo absorbiendo chimeneas coches destrozados o cualquier otra fuente de humo bien ¿qué más hay por aquí entonces? a ver antes de nada voy a destruir uno de estos otro así absorbemos pero bueno falta ya no me hace ¿no? a ver este está ahí clavado parece una libélula ¿dónde estaba el otro aquí? si no piensan aterrizar me temo que tendré que derribarlos bien vale oye Delsin te necesito aquí tío no te vas a creer lo que era ese pedido dale he encontrado un autobús atascado lleno de cooperantes bueno cooperantes a ver qué es bueno por mucho humo que absorba no puedo conseguir más tento convencerlos para que abandonen el autobús pero no quieren dejar los suministros médicos que llevan diles que aguanten yo los sacaré de ahí Delsin sé lo que estás pensando y ni hablar acabo de cargarme una flota de quadcopteros podré con lo del autobús quadcopteros destruir las barricadas de hormigón que bloquean el autobús eh hostia coño diles que aguanten yo los sacaré de ahí Delsin sé lo que estás pensando y ni hablar acabo de cargarme una flota de quadcopteros podré con lo del autobús tardaré siglos tiene que haber una forma más rápida vale nudo mejora disponible pulsa options para ir a la pantalla de mejora de poderes vamos a ver vale fragmentos 4 pulsa X para ampliar la pantalla de mejora de poderes o sea que teníamos esos 4 chismes para coger esos 4 fragmentos para ir desbloqueando ¿no? entonces ahora le damos aquí y le volvemos a dar vale y a la derecha te pone como usarlo monté un pulsado R2 para cargar y disparar una gran descarga de humo y ascuas sirve para destruir equipo y vehículos enemigos aunque agota rápidamente tu energía de humo vale a ver ¿cómo es esto? imparable lo siento el clamor popular no me deja oírte vamos ok bueno queda este ¿no? anda anda venga vamos uy te he perdido le habré dado al botón de silenciar que cabrón otro menos parece que el resto del camino está despejado es hora de llevar este trasto derechito a Seattle eso vámonos para allá venga está acojonado el hermano el sheriff el sheriff está acojonado venga rey abre vámonos tiene que ser una broma ¿hola? Delsin tenemos un problema hay personas del autobús que te vieron haciendo tu espectáculo para despejar el camino y no quieren que entre pues que te tienen miedo te lo advertí los bioterroristas no es que sean muy populares entonces soy como Rosa Parks y quieren que me sienten en la parte de atrás del autobús no quieren que te sientes fuera del autobús mira no quieren que estés aquí dentro dale han dicho que si subes ellos se bajan pues que se vaya tratando me da igual ¿crees que no puedo echar abajo esta puerta? no vas a hacer eso esta gente nunca ha visto a nadie como tú y están asustados ¿vale? y no les culpo por ello se va a bloquear la puerta ¡vamos! señor deme un segundo mira deja que les lleve al otro lado del puente y luego volveré a por ti ¿vale? serán cinco minutos venga hombre no puedo dejar que subas al autobús cinco minutos algo algo va a pasar que mala gente a por encima de que les hice camino y ahora ¿qué hacemos nosotros? escucha activa el seguimiento GPS en tu teléfono por si nos separamos ah ¿te refieres como ahora? bien pues vamos a seguir entonces por aquí y vamos a ver ¿tenemos que ir hasta allá? no me jodas ah bueno así vamos un poquito más de prisa gasto energía así no así no gasto energía ¿y esto qué es? ¿estás? coño vamos a ver ¿qué pasa ahora? ¿qué pasará aquí? ahí hay alguien hostia no me hacen nada oh sí bueno parece que sí bueno me curo en un momento mola mola ya la curación rápida esta me va a venir de perlas derrotar los sequeadores que bloquean el túnel oye solo quiero atravesar el túnel ¿y por aquí? no aquí no hay nada bueno parece que esto no es un un juego de de ir encontrando cosas de ir encontrando cosas escondidas ni munición ni nada lo único que tenemos que hacer es cargar epa ¿ya está? vale vale me rindo vale no me hagas tacho ahora estás cagado ¿no? someter el sequeador intenta rendirse pulsa triángulo para someterlo y ganar karma del bien pulsa eh cuadrado para ejecutarlo y obtener karma del mal y vamos a ver bueno en otro momento coger el karma del mal de momento voy a someter oye no todos somos unos monstruos corre la voz eso ¿te queda claro? uff ¿qué pasó aquí? ¿dónde están? era ¿dónde está el bus? joder la que lió la pava está aquí cruza el puente destruido hostia me maté no me jodas bien ¿y por dónde bajamos? por ahí ¿dónde está? a ver vamos aquí se puede coger sí y ahora que tengo uy puedo saltar habrá que intentarlo bien ¿cómo hacemos entonces? saltar x estando subir un coche para impulsarte por los aires o sea me subo uno a ver bien pero no llegué ahí va vale 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 tranquilo ahí había algo absorber bueno estoy a tope o sea que me da igual allí tenemos a otro y ahora esto que nos da a ver nueva habilidad poño podemos planear ahora vale y ahora mantenemos así me gusta hay que mantenerlo pulsado me gustan estos poderes ¿qué es eso de que tu hermano y tú os habéis largado deseando? la verdad es que no es un buen momento Betty está bien ten cuidado mantén la calma y diviértete lo haré adiós sí diviértete no estoy pasando bomba realiza una carrera de humo vale y flota para cruzar espacios grandes a ver ah vale se puede ir mezclando ay ya vale puente infernal otro ¿qué es esto? ah no pensé que había algo ahí vale ya tenemos ahí las habilidades que vamos a usar durante el juego seguramente hostia que me lleva no jodas ah salto salto vale vale venga que llegamos necesito ayuda ahí estamos eso es un brazo elevador ¿verdad? Delsin vale vale venga ¿y la gente? gracias por la ayuda ajá echame esta voz ¿cómo quedó? parece que le estás cogiendo el tranquillo a tus nuevos síntomas sí bueno el único pero es no no se me ocurre nada esto es jodidamente genial ¿en serio? ¿no le ves peros? ¿y esos tíos armados hasta los dientes que ahora van a por ti? te tienen ganas ¿y eso es malo? sí mira por lo que sabemos es posible que puedas burlar su seguridad porque no eres un bioterrorista normal ¿normal? no no así con normal te refieres a esas ovejitas que ponen en fila para experimentar con ellas entonces no Reggie no soy normal ¿y has visto lo que hice en el puente? podemos con esos tipos primero veamos si podemos colarte por los puntos de control ¿vale? nos moveremos más fácilmente por la ciudad vale vale lo haremos a tu manera todo el sitio ahora se para no tengan no tengan los mismos poderes que tú que los bioterroristas naturales pero el gobierno les ha dado los suficientes para hacer mucho daño vale acabas de arruinar oficialmente mis vacaciones en Seattle ¿cuánto dices que he estado inconsciente? una semana joder lo que significa que el D.U.P.A. ha montado todo esto a todo hostia lo montaron cuando pasemos hablaré con un par de colegas para intentar acceder a sus bases de datos mientras tanto tienes que ser discreto podrían asustarse si aparezco con un bioterrorista vale jefazo ¿qué paso yo? ah vale pasamos uno y pasa él también ábreme la puerta y a mí que no me van a dejar pasar bien ah que doy el cante hay que manejarlo con la pantalla hostia que chungo es me van a detectar uuuh uuuh jef bueno venga hombre quita el medio no me digas cómo luchar no conviene encerrar las cosas rey en las torres los veo leña el castaño ahí recuerda que los civiles son inocentes hostia me están dando bien estos eh no me puedo esconder uuuh uuuh vale lo único que le miro de malo es que tampoco tiene muchos movimientos guapos vamos a levantar vamos a levantar a este bajo de energía me cago en todo no puedo conseguir nada de aquí no aquí tampoco no hay nada más de donde pueda conseguir energía vamos a ir a por estos hostia la lié coño no miro nada bueno no te voy a matar bueno si voy a ver que es someter eh que pasa rendición denegada y por aquí no se puede subir no habrá que ir por aquí bien bien allí tenemos a una persona que vamos a sanar sanasana culito de rana y ahora por donde subimos para ese gilipollas no esperad vengo en son de paz si hombre si cuéntale otro cuento hombre hostia puedo subir por todos lados que movida pero que coño se supone que debéis protegerlos de mi que cerdos coño coño ufff que de gente sea aquí debería haber paneles de ventilación en los lados si vuelas lo suficientes el núcleo se sobrecalentará y quedará expuesto reventar los paneles entendido vale pero yo lo que necesito es energía quiero energía ¿dónde va a ir aquí? energía ¿dónde va a ir aquí? cago en la leche aquí había algo ¿no? ¿dónde era? coño ¿dónde había que mire yo lo que me marcaba que había aquí para absorber energía? pues yo aquí no miro nada la verdad aquí que gustazo sí acabar con todos cabrones dejarme en paz coño me van a matar estaba claro coño que he empezado otra vez desde aquí pues venga sube hostia es que se puede escalar por todos lados entendido ¿y qué aspecto tiene? suelen ser unidades móviles grandes y empiezadas con puertas laterales y un equipo de comunicaciones en el techo vale creo que la veo furgoneta de malote con luces y mierda metálica en el techo vale debería haber paneles de ventilación en los lados si vuelas lo suficientes el núcleo se sobrecalentará y quedará expuesto estoy sufriendo demasiado daño entendido corto y dulce otro más coño aquí viene uno ese cabrón de ahí uff cúbrete carga menudo fogonazo que pepinazo me mandó esto coño es ese ahí es esa de ahí a ver que bajar vamos 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 cúbrete aquí bien otros más y aquel como le da a aquel se te como yo hostia menudo costión que me pegó no tengo energía bueno pues nada vamos a venir aquí aquí había uno para absorber un poquito de energía si allí vamos sube 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 ahí está joder no mueren coño coño que bien te ocultas ¿dónde cayó el chisme este? de los poderes mi puta idea bueno aquí por lo que miro no paran de de llegar bien ¿estáis todos o qué? vamos a destruir esto es esto lo que hay que destruir ¿no? tiene pinta mierdas ya no tengo energía a ver si tenemos por aquí algo y ahí está algún otro la cámara es un poquito complicada de manejar mierda hostia pensé que no se podía subir aquí tenemos ¿no sale marcado en el mapa? si son estas pequeñitas bien y aquí hay otra ¿no? no entrando en zona de peligro si hombre y ahora tengo que destruir esto ¿no? si vamos quema con todo ahí otra si 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 oh que buga bueno cochaza ahí viene la cabrona esta uff coño tienen cemento creo que los prefiero más pequeños la verdad es que está mejorando mucho definitivamente prefiero a los pequeños uuuh que fogonazo me metió uy me va a dar bien este me va a matar me va a matar pírate ahí está ahí está mierda mierda uff jodidísimo 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 escápate venga venga creo que estoy flipando un poco ¿dónde se metió el tocho ese? ahí está nada vamos a por el vamos a cargar un poco coño carga mierda pero si antes bien algo es algo ¿no? joder es que no hay manera de atacarle sin bien aquí estamos en el otro lado desde aquí no nos pueden hacer nada pues no sé ya qué coño hacer vamos a subir aquí eh macho ¿qué? ya no puede con los huevos lo vamos a matar no me deja ni absorber esto joder la verdad es que no se le puede dar con la cadena sí sí que se le puede dar jodido pero se le puede dar creo que vamos a morir un par de veces fijo además fijo además pírate 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 a esta gente ¿dónde hay más? allí no 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 sí tío bájate de ahí me están volviendo loco me están volviendo loco es tu cúbrete ahí otra más aquí te voy a salvar ya estamos otra vez necesito cargar a tomar por culo listo delshin acabo de caer en que todos los del DUP tienen poderes con el hormigón ¿no? así que lo único que tienes que hacer es absorberle el poder a uno de ellos y podremos irnos a casa y si no funciona nos habremos equivocado y podremos irnos a casa ya claro bien ¿ahora dónde tenemos que ir? cuatro ¿esto qué es? que me marca aquí de color azul ah vale puta puntería más mala tengo vamos sube 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 ahí yo quiero uno de esos ¿dónde cae? ahí vamos a absorberlo bien ahora tendremos unas mejoras ahí ¿y a dónde tenemos que ir? aquí a este punto tiene pinta pasa tío pasa tío pues no tengo ni idea de a dónde a dónde me tengo que dirigir vale de repente absorberé a la gente grande del dupe antes de entrar en Seattle coño pero eso ya lo hice ¿no? que son aquellas flechitas a ver es un es un camión de ¿cómo llegamos allí? ¡eh! coño que tengo que volver a hacerlo no me jodas Telsin acabo de caer en que todos los del dupe tienen poderes con el hormigón ¿no? así que lo único que tienes que hacer es absorberle el poder a uno de ellos y podremos irnos a casa y si no funciona nos habremos equivocado y podremos irnos a casa ¡eh! sí, sí achántate achántate quítate ahí hombre estás listo vale tenemos que ir a ese a este punto ¿no? ¿qué tal tú? grande o jon vale no no tiene ese poder es que no ¿ha funcionado? no tengo tiempo para comprobarlo vienen hombres del dupe por todas partes entonces sal de ahí invitando sí buen consejo y dónde nos dirigimos misión completada bienvenido a Seattle cinco mejoras disponibles continuar no hombre tranquilo que te salvo vale re yo odio preguntarlo pero ¿alguno de tus amigos de azul sabe de algún otro relé de núcleo? al parecer los han instalado por toda la ciudad la policía de Seattle ha estado vigilándolos porque el DUV no explica para qué son pero ¿puedes localizarlos todos? claro como he dicho necesito que envíes los lugares a mi teléfono ¿para seguir consiguiendo más poderes? no olvídalo vaya mi propio hermano quiere que luche contra el mayor ultra mega bioterrorista con menos poderes yo no he dicho eso bueno no tiene sentido posponerlo mejor ir a por August y acabar con esto no sé bien qué va a pasar vale vale entendido solo estate alejado de August y te enviaré lo que sé gracias eres el mejor hermano no el mejor hermano te hubieran cerrado en un armario en Salmon Bay durante el resto de tu vida bueno no estoy seguro de que un armario pueda contener a un conductor pero agradezco el que quieras encerrarme ven aquí ¿dónde vas tú? grilla ver TV bien tú y aquí nadie más ¿no? bueno gente la verdad este capítulo se hizo la hostia de largo con las veces que me mataron y todas las demás historias y la liada de que son los primeros momentos del juego ahora ya controlo un poquito mejor como va pero bueno tuve bastantes líos con la cámara como podéis ver se mueve muchísimo cada vez que estás peleando ahí está la periodista ¿no? bueno vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el siguiente capítulo espero que os esté gustando el juego a mí la verdad ni fun y fa hay momentos que me engancha y otros momentos que que no tanto o sea que nada aquí nos quedamos voy a guardar partida antes de nada y nos vemos en el siguiente en el siguiente capítulo venga pasarlo bien gente hasta luego vamos a ver